¡Suscríbete al canal! Bienvenida a Agreda Automóvil como nuevo socio, bueno más que socio, como patrocinador y como proveedor de uno de los emblemas que tiene el equipo y la sociedad como es el autobús. Queremos agradecerles especialmente que ellos hayan querido estar con nosotros, hayan querido venir a prestarnos servicios y a ponerse a nuestro lado, a sumarse al proyecto que es el Real Zaragoza, que estamos sumándonos todos y que yo creo que con la ayuda de todos los apoyos que estamos teniendo al final la sociedad sobrevivirá y llegará al sitio donde le corresponde que es la primera división. El autobús evidentemente es uno de los emblemas, es lo que todos los aficionados en los recibimientos que se está haciendo al equipo, este final de temporada que ha sido una maravilla ver tantos aficionados recibiendo al equipo, lo primero que perciben es la entrada del autobús. Cuando los aficionados viajan y van a cualquier otro sitio, lo que ven es llegar al equipo en el autobús y tienen siempre el autobús puesto en la puerta de los campos donde jugamos por toda España. Por toda España lo que ven es la imagen del Zaragoza a través del autobús. Entonces, para nosotros es un placer que Agreda Automóvil haya querido sumarse y haya querido colaborar con nosotros para esto. Así que solamente darle las gracias y que espero que sea en este autobús donde ascendamos a primera división. Es para mí un motivo de satisfacción poder dirigirme a ustedes como representante de la empresa en calidad de directora de transportes de Agreda Automóvil. Es un acto relevante para el Real Zaragoza, ya que suma a un colaborador y proveedor, pero para nosotros es un momento de gran satisfacción. Qué mejor broche de oro en nuestro 90 aniversario que poder acompañar al Zaragoza en todos sus destinos, como símbolo de la ciudad. Que para nosotros la oportunidad que nos brinda el Real Zaragoza es un motivo de doble satisfacción. Por un lado, es un hito histórico participar en esta experiencia, como dentro de nuestra actividad del transporte de viajeros. Pero desde luego, poder participar en una actuación tan importante como está llevando a cabo la Fundación Zaragoza 2032, que está luchando porque el Real Zaragoza tenga su puesto merecido, tanto por su historia, como por su club, como por su afición, pues para nosotros es un motivo de gran satisfacción. Confiamos que nuestro autobús pueda traer copas, títulos a la ciudad de Zaragoza. Confiamos que seamos las seis estrellas que llevamos en nuestro logo la suerte que pueda apoyar a este equipo y que permita posiblemente llegar a la primera división. Les deseamos toda la suerte del mundo. Y nosotros pondremos nuestros mejores medios, tanto humanos como materiales. Aquí podemos ver nuestro autobús. Un autobús de alta gama, con prestaciones en los mejores y en más altos niveles de prestaciones, en confort, calidad y seguridad. Pueden estar seguros que nuestros jugadores llegarán en las mejores condiciones a sus destinos. Y confío, como he dicho antes, que seremos los que traigan grandes éxitos a esta ciudad de Zaragoza, a este club y a esta afición que se lo merece. Gracias por ver el video.